En medio del auge generado entre la comunidad científica para buscar nuevas fuentes de producción energética, estudiantes de la UNE desarrollan materiales para potenciar las sendas combustibles. Crearon un material, un electro, que vamos a ingresar en una celda combustible para la producción de hidrógeno. Inicialmente, a grandes rasgos, el hidrógeno es un combustible que nos ayuda, que no tiene emisiones de componentes contaminantes, para lo cual nos produce dentro de la reacción solo vapor de agua, que obviamente también se aprovecharía la energía. Uno de los mayores aportes que otorgan las celdas es reducir los impactos ambientales con el cambio climático que se vive actualmente. La ventaja es que el electro no va a ser solo el material puro del metal, entonces se va a soportar este catalizador sobre un material cerámico, que es menos costoso, y que va a generar un área superficial mucho más alta que la que tiene el metal por sí solo. El proyecto es desarrollado con el semillero de investigación en catálisis dirigido por el profesor Álvaro Gómez Peña de la sede Manizales. Con la cámara Andrés Almeida informó, para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.